¡Hola, Team! Aquí está Gaming for Kindness en un nuevo vídeo de Eternal Evulsion Hoy os traigo una cosita muy sencillita y un vídeo muy rapidito, ¿vale? Vamos a hablar de... del... en el equipo aquí muchas veces ahora tendréis miles de objetos de todo tipo os enseño lo que es que yo tengo y yo actualmente forjo absolutamente todo pero bueno, un truquito para ahorrar muchísimo espacio es coger una pieza cualquiera ir a los equipos pues por ejemplo una que no nos vaya a interesar, ¿no? vamos a coger... revisamos los stats pero esta tiene dos de ataque nos la quedamos, esta tiene dos de ataque nos la quedamos, esta por ejemplo PS DEF, reducción de daño la forjamos metemos metemos todo lo que es chatarra yo selecciono los que quiero porque el rojo normal, este el rojo de 32 de ataque pues todavía me sirve para algunos personajes y demás entonces me lo guardo era cuestión de revisar stats pues eso, los flats los quitamos siempre defensa, fuera, fuera, fuera el 10% nos lo quedamos por si las buscas y... y darle a fuego o sea, aguantar ahí todo lo que podáis por ejemplo, yo tengo este de PS y daño crítico que va a ser el que utilicemos al final y es de PS, fuera, 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 fuera 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 y fuera seguimos seguimos, este nos lo quedamos defensa unos valet ataque nos lo quedamos las buscas no resistencias vamos a tirar por ahí esto lo dejamos los 10% de ataque los dejamos por si por si los podemos poner en algún otro personaje porque sale mejor tener 2 de 50 de 2 equipaciones distintas que tener 2 de de espada por ejemplo y 2 de ataque y que uno de los ataques sea rojo que tenga un 32% porque sería 32% más 15% del combo 47% más el 50% de la otra pista del otro esto la otra pista 97% en cambio teniendo 2 piezas de distintos equipos que de 50 y 50 tienes un 100% de ataque fuera, fuera nos lo quedamos por si las moscas no digo no sirva fuera peces no nos quedamos ataque fuera fuera los sub stats vale me falta me sobra una pieza entonces vamos a coger una de aquí que ya hemos subido a nivel 16 que es esta que no la queremos para nada y la forjamos confirmar entonces nos dan este nuevo objeto que lo vamos a desechar y 293 piezas que luego al final ya veréis que están ultra acumuladas pero vamos a ir haciendo esto cada vez que nos toque poner la última ficha metemos la de 16 que no vamos a utilizar y así vamos a estar haciendo que os parece vamos a hacer otra otro este que tiene malos sub stats para los healers nos vamos a coger y este fuera 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 nos lo quedamos y este nos lo podríamos quedar este ataque nos lo quedamos este tiene malos sub stats seguimos revisando tasa crítico nos lo vamos a quedar aquí tenemos un montón que no nos sirve para nada esto lo vamos a quitar nos lo quedamos fuera 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 bueno quitamos uno y ponemos el que hemos subido a 16 y así iríamos haciendo constantemente muchas gracias por todo que tengáis un magnífico día espero que os guste y cualquier cosa que queráis que suba me la ponéis en los comentarios estaré subiendo distintos videos eh distintas eh reviews de cada personaje lo que le viene bien las reliquias que le funcionan bien y demás vale que tengáis un buen día y no 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 no